Antes de empezar el video banda quiero mostrarles la página de DigiSani Donde pueden comprar cualquier juego a un super precio También pueden comprar dinero en GTA V y bastantes cosas muy interesantes para el juego Pueden utilizar igual mi código RAMEK para obtener un 5% de descuento adicional Los links y la información están abajo en la descripción ¿Quién no manda? Sean bienvenidos a otro gameplay más de GTA V Online señores Vamos a ver que tal nos va en esta partidita de Último Hombre en Pie Bueno en esta ocasión es Último Equipo en Pie más que nada Es un mapa creado por obviamente integrantes del Social Club Ya saben esta comunidad de Rockstar en donde bueno la gente simplemente crea sus propios mapas Y pues YOLO ¿no? A divertirse se ha dicho Ok ahí tenemos el primer carro volando Oye ¿por qué carajos es que se me hizo sin un lado el carro? Bueno el objetivo de esto es utilizar esas rampas por lo que veo Está en modo espectador, dice que hay gente en modo espectador A ver utilizar estas rampas para matar a esos cabrones mientras ellos nos disparan por lo que estoy viendo Venga estuve cerca, estuve cerca Vámonos Tenemos que darle putos O sea somos el equipo, la élite de la élite Ni Toretto puede con esto wey Ni el mismísimo Toretto ¿Ese rato como se mueve? Madre santísima Mira como quedé wey Esos cabrones No, 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 no A ver, a ver, a ver Necesito esa rampa otra vez eh Ah chingao Espérate Espérate Me reventaron una llanta No puedo No puedo seguir así No mamen Esos cabrones volvieron a nacer wey Poca madre wey O sea Un centímetro más Un centímetro más arriba wey Y me llevo a dos cabrón A dos ¿Por qué? O sea no crean que yo me acomodé de lado a propósito Simple y sencillamente Fue pues esta madre solito se puso de lado wey Estoy a punto de matarlo Venga, 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 venga Venga hay demasiado poder wey Salté Demasiado Desde que me dejaste Genial Me volqué Oh Dice que alguien ya cazó a alguien O sea No mames Están matando a mis amigos eh Chingao Ya somos dos contra cuatro Y no podemos matar a nadie wey Es que Es que hay que irse moviendo tantito Ah Madre mía Madre santísima Del perpetuo socorro compadre Cuida tu vida cabrón Porque Chinga tu madre Porque solo somos dos wey eh Hay que ir haciendo tantito zig zag Lo siento señora Para que se atraviesa wey Hay que ir haciendo tantito zig zag Venga Venga Que manera de volar Que manera de volar Porque alguien dejó un carro atravesado ahí Y me cago en todo No es que soy el No mames Soy el único vivo No Esto Esto lo perdemos eh Cuatro Cuatro disparos que van a ir hacia mi wey No puedo Presiento que me reventaron una llanta Ah no Se los juro que escuché como si me hubieran reventado una llanta eh Bueno Esto no es de tiempo verdad No claro que si wey Madre mía Explotaron un barril Venga vamos a tratar de agarrar esto Bien Ahí está Ahí está mal agarrado wey Pésimamente Mal agarrado Es que no puedo wey No puedo Ya me reventaron una llanta eh Tengo un neumático reventado Definitivamente esto no es nada bueno para mi Como les digo No puedo Ah pues no mames No mames Pues si tengo el neumático reventado wey Era obvio Ándale Bájate la vida papá Que de por si Estás tú solo contra cuatro cabrones Je De hecho no sé como carajos Es que soy el único que está vivo wey Es la primera vez que juego esta chingadera Y no No lo puedo creer francamente eh No lo puedo creer Cuatro weyes disparándome con tocho morocho papá Venga venga Me están dando Me están dando en el cristal Me están dando en el puto cristal Ahí está No mames No mames Miren Miren eso wey Prácticamente le Wey Me lo violé con la Con la llanta wey O sea le dejé el dibujo de la llanta Marcado en la cara pues A ver vamos a tratar de frenar un poco Justamente antes de llegar Aquí No 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 Es que Necesito más Madre por poco me caigo wey Por poco me caigo Venga Comodaos Voy a hacer a un lado Este vehículo Locomotor Madre mía Olvídate Olvídate de eso Olvídate de eso ¿Qué me están? ¿Me poncharon la llanta? Si me poncharon la llanta ¡Edo compa! Ahí estamos Ahí estamos Bájate del carro Porque ya me reventaron la llanta Es el tercer carro que me revientan wey O el segundo No estoy seguro La neta yo ni me acuerdo Pero quedan 16 segundos Y no he matado a nadie Por lo menos tampoco me han matado a mi Así que podemos mantenernos vivos Hace rato O tratar de matar A ver Vamos a hacer el último intento Prácticamente Este será Mi último Mi último salto wey ¡Me mató! ¡No mames! Faltando ¿Cuánto faltaba wey? Perdedor Tu puta madre Claro wey Es que Es más fácil estar ahí arriba Disparando wey Que estar abajo Tratando de atropellar a esos cabrones Y más cuando tienes un equipo mongol wey Pero bueno Es lo que hay señores Espero que hayan disfrutado esta mamada Porque la neta está Bastante chingón Este mapa me lo recomendó El buen amigo Kevin García Muchísimas gracias compa Recuerden que en el video anterior De GTA V Les había dicho Que me Me compartieran por Facebook Los links de Algunos mapas chingones Que ustedes quisieran que jugara Kevin García me compartió este Muchísimas gracias Aquí estamos Y nos vemos señores Recuerden apoyarlo Con su like favorito Suscribirse, comentar y compartir Y también recuerden que abajo en la descripción Están los links de mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estamos en contacto Nos vemos señores Hasta la próxima Chao